Hoy nos vamos a transportar a la playa, pues visitaremos Pacífico Arboledas. Soy Fernando y esto es City Drivers. Ya llegamos a la nueva sucursal ubicada en Arboledas, donde están listos para darte una experiencia a los 5 sentidos y tengas esa sensación de estar de vacaciones. En una atmósfera tropical y relajada, podrás disfrutar de sus colores, sabores y texturas con su propuesta gastronómica. Su carta cuenta con muchas opciones, donde podrás encontrar a tu ojitos del mar al puro estilo de Sinaloa. Ya estamos en la terraza Pacífico Arboledas y el primer platillo que nos trajeron son tostadas de atún. Son cuatro totopos con aderezo mil islas, lámina de atún, aguacate y salsa joicy, acompañado de una pecera Jack Bull, que es Jack Daniels, refresco de limón y Red Bull. Ahora nos acaban de traer una de las especialidades de la casa, que es la pasta fettuccine con salmón. Se ve deliciosa. También cuentan con opciones para desayuno. Yo pedí unas enchiladas suizas con camarón y pulpo y la verdad, se tienen que dar la oportunidad de probarlas. Su carta de bebidas es única y cuentan con una dinámica súper original, que es servirte las bebidas dentro de una pecera y esto le da un toque característico al lugar. Ya tienen una opción más para visitar y disfrutar de comida de mar y bebidas únicas. Eso fue todo por hoy, nos vemos en el siguiente CD Drivers.